Valiente, vemos la indignación en tu rostro de lo que acaba de pasar esta noche Una traición muy grande, una traición que duele, pero es una traición que se paga Y el valiente, el valiente viene hecho de muchos retos Y este es un reto más que vamos a afrontar Y si tienen muchos pantalones, que nos acepten una revancha El team valiente para el team depredador ¿Hasta dónde puede llegar esta rivalidad? Hasta donde tope, máscara cabellera o el campeonato que posee el señor Porque a partir de hoy no existen las parejas, no existen los compañeros Cada que nos encontremos nos vamos a romper todo lo que se llama madre Y vamos a demostrar quién es quién y quién es cuál ¡Gracias! 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 ¡Gracias!